Estimados compañeros y compañeras andinos y andinas, un caluroso saludo de su presidente Gilberto Cascante Montero. El día de hoy, el Consejo Nacional de Representantes trajo la información de cada una de las regiones donde se analizó el estado de situación de la huelga con este consejo en una sesión extraordinaria. Después de un análisis exhaustivo de cada una de las situaciones específicas de las regiones y del deseo de los compañeros de que no se firmase un documento con el ministro de Educación y además se respetase que el documento que había firmado otra organización no era el que querían ellos específicamente firmar. Entonces, se elabora un documento político amparado en el artículo 373 de la Ley Procesal Laboral, el cual nos permite hacer el levantamiento de huelga a partir del 7 de diciembre y los compañeros que tengan alguna dificultad lo podrán hacer a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué fue importante este análisis? Porque se respetó el sentir, el sentir de la base de que habían considerado muchísimos y muchísimas de ellas que el documento firmado con el ministro de Educación no les daba seguridad jurídica y no les daba el marco necesario para sentirse que se devolvían satisfechos de la lucha que habían realizado. La ANDE comprendiendo esta situación estructura un documento, un documento que analiza punto por punto el sentir de los 88 días que los docentes valientes han estado en una lucha, una lucha que tenía un objetivo que era el Proyecto 20.580 y contra él luchamos de manera aguerrida y valiente. Tuvimos un resultado en segundo debate en Asamblea Legislativa. Somos respetuosos de lo sucedido aunque luchamos y seguimos sintiendo que es un proyecto que más que ayudar a Costa Rica lo deteriora. Compañero y compañera Andino y Andina, hemos respetado el sentir de cada una de las regiones. Por lo tanto, no firmamos ese documento con el ministro de Educación y hacemos un levantamiento de huelga amparado a la jurisprudencia de la Ley Procesal Laboral y el artículo 373. Queremos darle las gracias. Gracias por todo el apoyo que ha venido dándole a la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras. Seguiremos luchando porque nos respalda un marco jurídico como lo es la Convención Colectiva, ya que la ANDE en este momento es titular de la Convención Colectiva donde estaremos discutiendo ya aspectos administrativos de nombramientos, recargos, prórrogas y todos aquellos aspectos que específicamente son importantes para la afiliación andina y andino. Es un gusto para la ANDE decirles que son valientes, que son aguerridos y que este Consejo Nacional de Representantes siempre respetará el sentir de su base. Muchísimas gracias.